Aquella vez, sentí que el mundo estaba al revés Porque te había fallado, tu voz había ignorado Todo intenté, y con todas mis armas luché Pero todo fue en vano, no te sentí a mi lado Quedé sin fuerzas otra vez Busqué salir de este sentimiento Rodeado de mil tormentos Y por más que intentaba, fallaba y nunca cambiaba Callé, cuando en medio del silencio Escuché tu voz diciendo Mira, si arte hizo perfecto Hoy encuentro que es tu mirada Queda todo sin exigir nada Me enamoro al oír tus palabras Que me dicen no importa si fallas Hoy me encuentro con esa sonrisa Que me espera y que no tiene prisa Me conmueve y susurro calmado Que me dice que soy tu amado Somos tus hijos amados Vamos a dar en el blanco Por la senda de la culpa ya no ando Porque él me hizo apto para recibir Lo que conquistó para mí Porque contigo el miedo ya no tiene peso Tengo todo en escrito hasta en mis huesos De las maldiciones al filieso No son mis esfuerzos Su gracia me hizo perfecto Hoy encuentro que es tu mirada Que de todo es inexistente Hoy me enamoro al oír tus palabras Que me dicen no importa si fallas Hoy me encuentro con esa sonrisa Que me espera y que no tiene prisa Me conmueve el susurro quemado Que me dice que soy tu amado Nadie sabe lo que tienes del momento en que lo entiende Ya no estoy condenado, por siempre he perdonado Tu poder me habita, me cuida y evita Dejarme de la vida, no fallarme en capacidad Tu amor trajo a mi vida la calma Tu gracia me halló, no me soltarás jamás Caché cuando en medio del silencio Escuché tu voz diciendo Mi gracia te hizo perfecto Hoy encuentro que es tu mirada Que de todo es inexistente Me enamoro al oír tus palabras Que me dicen no importa si fallas Hoy me encuentro con esa sonrisa Que me espera y que no tiene prisa Me conmueve el susurro quemado Que me dice que soy tu amado Somos tus hijos amados Juan Aponte Y 316 Somos tus hijos amados Kev Miranda Dios comanda Dios comanda Para ti Jesús Callé Cuando en medio del silencio Escuché tu voz diciendo Mi gracia te hizo perfecto Mi gracia te hizo perfecto